¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, les quiero enseñar el nuevo taller... ¡Cling! Ok, ahorita se los enseño bien, pero antes les quiero contar por qué cambié el taller de lugar otra vez. Si me siguen por Instagram, ya se enteraron de toda la historia, así que les recomiendo que me vayan a seguir, porque ahí les cuento más cositas. Como todos saben, el 19 de septiembre tembló muy feo aquí en México y a mí no me pasó nada, ni a mi familia, ni a mi casa, todo estaba bien. Pero el edificio que estaba junto a mi casa sí se dañó, entonces me daba miedo quedarme ahí hasta que Protección Civil fuera y me dijera si era seguro o no. Estaban pasando muchos días y yo ya necesitaba grabar y subirles video, así que decidí pasarme para acá para ya empezar a trabajar. Y qué bueno que me cambié, porque los de Protección Civil ni siquiera han ido a revisar el edificio y yo ya les subí dos videos la semana pasada y hoy, ahorita se está subiendo el nuevo video, por eso estoy toda arregladita, porque les grabé como se veía puesta la bolsita, así que me arreglé para ustedes. Les quiero grabar un taller tour, pero todavía no está listo y justo ahorita, hoy, ustedes me van a acompañar a arreglar lo que falta, los detallitos que quiero ponerle, entonces vamos a empezar. Así es como se ve desde la puerta, ahorita está muy desordenado, pero poco a poco lo voy a ir arreglando y le voy a ir encontrando lugar a todas las cosas. Lo primero que tengo que hacer es pintar esa pared de blanco, porque aunque es color blanco, tiene muchas manchitas y aquí quiero grabar la intro de los videos, entonces voy a pintar así, solo esta zona, para que se vea mejor. Y tengo que acomodar todas mis telas que están en estas bolsas en esta repisa, que también va a ir de fondo para la intro, porque allá atrás está el aparatito del internet, entonces no quiero que se vea y lo voy a tapar con las telas. Aquí se va a quedar mi escritorio y ese es el video que acabo de subir hace ratito, si no lo han visto, váyanlo a ver, es de esa bolsita redonda. El restirador donde grabo los videos quiero que vaya en el centro, pero aunque tengo ventanas, la luz no es muy buena, así que hasta que ponga luces ahí arriba o arregle lo de la iluminación, se tiene que quedar de este lado para grabar con la luz de esta ventana, porque esta ventana no se puede abrir, entonces aquí no estorba. Y de este lado del taller quiero poner una repisa junto al sillón, para que también aquí pueda grabar intros, entonces ya tengo este escenario y ese escenario, que son diferentes. Ya me trajeron la repisa que quiero poner ahí, pero está abajo, así que vamos por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llené toda la repisa de té. Y aún me faltan algunas, no sé cómo lograba que todas las telas entraran ahí, así que yo creo que estas que me faltan las voy a poner aquí en la repisa. Díganme en los comentarios si les gusta más este fondo o este fondo. Buenos días, es un día nuevo y ahorita estaba bordando, estaba haciendo este mini bordado, pero ya no quiero bordar, así que estaba pensando que podría arreglar de ropa, porque no me da tiempo hacer una prenda completa. Encontré este vestido largo que me compré hace mucho en un bazar, pero tiene el cuello en B y no me gusta mucho cómo me queda en la parte de arriba, entonces lo que quiero hacer es convertirlo en falda, porque tiene muy padre la parte de abajo, aparte que me gusta muchísimo la tela, entonces yo creo que voy a hacer eso, voy a hacer falda este vestidito y ustedes van a ver cómo lo hago. Me lo probé para ver en dónde quiero cortar aquí en la cintura para salvar las bolsas, así que ya marqué que aquí es donde lo necesito cortar. Doblé el vestido a la mitad y aquí tengo la marquita de donde quiero cortar la cintura, entonces voy a medir de esta marquita hasta abajo del vestido y voy a pasar esa medida como por aquí para arriba, para tener el punto exacto y luego uno este punto con la marquita y ya recorto por ahí. Y con este pedacito de tela que me sobra de la parte de arriba voy a cortar la pretina, aquí ya tengo el molde de la pretina, esta mide una pulgada, más costuras y en el costado también le dejé una pulgada para el botón, esto solo es mi cuarto de cintura, así que necesito cuatro veces esto para hacer una tirita y necesito dos tiritas porque es la pretina exterior e interior. Ya corté las dos tiritas de la pretina que necesito, a una le pegué tricot para darle forma y que se vea más bonita y ahora voy a empalmar los frentes de tela de las dos tiritas de pretina y voy a coser por aquí y por todo lo largo. Y también voy a coser por aquí y por aquí para cerrar los extremos. Le voy a cortar la esquina para poder voltearlo. Ahora tengo que pegar la cintura de la falda con uno de los lados de la pretina, lo voy a pegar al que tiene pegado el tricot, entonces voy a empalmar los frentes, voy a acomodar toda la cintura y la voy a coser. Para cerrar la pretina voy a doblar el filito de la costura de la pieza que falta y la voy a encimar en todas las costuras y voy a coser por ahí. Y por último le voy a hacer aquí el ojal para poder ponerle el botón. ¡Listo! ¡Ya quedó! Y miren, quedaron las bolsitas aquí, ¡perfecto! ¡Me encantó! ¡Yay! Eso es todo por el día de hoy, porque ahorita me voy a poner a editar y probablemente me lleve toda la tarde a editar el vlog. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un beso, muchísimas gracias por ver mis videos, por todo el apoyo. Los quiero mucho, échenle muchas ganas, tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!